Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Con el gusto de siempre los recibimos a través del canal 11 de Punta del Este y del canal 21 de Montecable en Montevideo para compartir este programa en vivo hasta las 12 y 30. Aflojó un poquito el calor, pero no demasiado. Hoy vamos a tener igualmente temperaturas altas. De todo esto, la noticia buena es la lluvia de anoche. Yo creo que como pocas veces todos estábamos anhelando que lloviera. Si no era por el calor sofocante que veníamos soportando ya desde hacía tres días, era básicamente por la necesidad de que esa lluvia mitigara un poco la situación generada en el departamento de Rocha. Con estos incendios forestales que se desataron en la zona del balneario Santa Isabel, en la zona de la Esmeralda. En la zona de Santa Isabel fue dominado bastante rápido, pero el fuego en la Esmeralda era muy extenso. Ayer escuchábamos a Leandro Palomeque, director nacional de bomberos, hablar de que el fuego avanzaba hacia el este y hacia el oeste. Es decir que la brecha se iba abriendo cada vez más, inclusive también llegando hacia la zona sur. Un trabajo incansable de los bomberos, de una cantidad de voluntarios, bueno, de todas las autoridades que integran el SINAI y que confluyeron en el trabajo este muy arduo, trabajar en el sofocamiento de un incendio forestal y todavía con 32, 30 grados de calor es realmente insoportable y además muy riesgoso para quienes están allí en esa zona. Bueno, vamos a confirmar a ver si ya estamos con Gerardo Martínez, a ver si ya estamos en línea. ¿Todavía no? A ver si lo podemos llamar ahora, a ver si podemos tener un estado de situación de qué es lo que está pasando en el departamento de Rocha. Según las informaciones que están trascendiendo hasta ahora, el agua que cayó anoche, las lluvias, bueno, mitigaron en gran parte este incendio que además tiene una extensión muy importante y que bueno, humanamente es prácticamente imposible. Además en algunos lugares no hay posibilidad de acceder, digo, ni siquiera con máquinas porque es zona de bosque muy tupido y bueno, se dificulta el trabajo de los bomberos y de las autoridades tanto por tierra como por aire, veíamos los helicópteros de la Fuerza Aérea con los helivaldes, bueno, que transportan cientos y cientos de litros de agua pero que uno ve el helicóptero sobrevolar la inmensidad del incendio y parece que fuera un dedal de agua, a uno le da la sensación que, bueno, no va a alcanzar para nada el agua que lleva este helicóptero. En un ratito vamos a estar actualizando la información con Gerardo Martínez respecto a los incendios. Vamos a ver qué dice Inumet, 30 grados la temperatura máxima para esta jornada, tendremos cielo cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones y tormentas en esta mañana, cielo algo nuboso y nuboso con probables precipitaciones aisladas en la tarde-noche. Para mañana, viernes 13 de diciembre, 9 grados la mínima, 26 grados la máxima, cielo claro con periodos de algo nuboso y cielo claro y algo nuboso, o sea que mañana no se prevén lluvias, pero mirá lo que va a ser esta noche, 9 grados, venimos de 32 a 9 en 24 horas, la verdad que es muy difícil, realmente se complica para la salud y para todo lo demás. ¿Qué va a pasar el día sábado? 12 grados la mínima, 28 la máxima, cielo nuboso con periodos de cubierto en la mañana, nuboso y cubierto en la tarde-noche. A esta hora, 24 grados una décima en Punta del Este, cielo algo nuboso, los vientos soplan del oeste entre 39 y 57 kilómetros por hora y la humedad es del 66%. Vamos a repasar, seguimos aguardando la comunicación con Gerardo Martínez, lo que son las cámaras de la Intendencia, aquí tenemos en la zona de la Playa Brava, en los dedos, una jornada realmente preciosa, pero se nota el viento allí, no solo en el agua, sino en el propio movimiento que tiene esta cámara, que está allí frente a los dedos de la Playa Brava de Punta del Este, un día precioso. Nos vamos al lado de la Playa Mansa, bueno el viento viene del oeste, no lo veíamos recién, vean ustedes lo picada que está el agua en la Playa Mansa, no solamente estamos en la Parada 3, que siempre es un plato, sino que además está el resguardo de la Isla Borrite, que la ven ustedes claramente en la imagen, y sin embargo, a pesar de ello, el mar está muy picado, producto de estos vientos que están soplando, como decíamos en el informe de Inumet, vamos a repasar la velocidad entre 39 y 57 kilómetros en la hora. En Casa Pueblo, bueno, un panorama similar respecto al estado del agua, al estado del mar, con el viento que está soplando del sector oeste, desde Casa Pueblo, esta imagen que nos muestra un día estupendo, cielo bien despejado, el sol a pleno, pero muy ventoso del lado del oeste. Vean ustedes, vamos a volver a la cámara de la Playa Brava, fíjate que la Playa Brava, si bien aquí se ve todo esto que parece brillo, son las crestitas blancas que se forman en el mar cuando hay viento, porque, bueno, claro, pasa por atrás de la punta de las salinas, por la península, y arrastra en dirección oeste-este, en la dirección del viento, lo que es el mar. Estas son las imágenes, entonces, muy bonitas, por cierto, más allá del viento y de que el mar esté un poco picado, la belleza natural que ofrece Punta del Este es realmente maravillosa. Vamos a comenzar a repasar algún titular. Hoy, por ejemplo, es jueves y, como hacemos habitualmente, el semanario búsqueda es el que está presentando hoy estos títulos. Expectativa y lobby de grupos empresariales y profesionales ante el cambio de gobierno. Graciela Villar asegura que sufrió duro y feo el machismo en el Frente Amplio y que cree que la historia la absolverá. Bueno, la ex candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio dijo que padeció enormemente el tema del machismo dentro del Frente Amplio, que a medida que uno sube en los estratos de poder, el machismo está inquistado en el poder. Y además, bueno, respecto a sus desafortunados dichos, cuando irrumpió en la escena política, cuando Daniel Martínez designó la fórmula del Frente Amplio para la elección del 27 de octubre, que lo hizo de manera inconsulta con las autoridades del Frente Amplio, que causó un poco de molestia. Es decir, bueno, no hubo una consulta previa para ver si había un consenso como se maneja el Frente Amplio, que cada decisión la somete a la mesa política departamental, a la mesa política nacional, el plenario, etcétera, etcétera, tiene distintos organismos en su funcionamiento y todo pasa por ese mecanismo. Bueno, en este caso la designación de Graciela Villar, medio que Martínez la tomó, medio rápido. Eso generó algún malestar dentro del Frente Amplio por considerar que debió haber consultado para recibir de repente algún aporte que capaz que no era el mejor nombre porque se trataba de una persona conocida para algunos montevideanos porque era Edil de Montevideo y fue presidenta de la Junta Departamental de Montevideo. Entonces, en la capital puede ser que la conocieron un poquito más. Por lo general en los departamentos y más en Montevideo, la ciudadanía no conoce los integrantes de la Junta Departamental. A duras penas conocen de repente la integración del Parlamento, mucho menos una Junta Departamental. Pero lo que voy es a que Graciela Villar no era un hombre potente que fuera a apalanquear la candidatura de Daniel Martínez o la fórmula del Frente Amplio. Y la primera irrupción pública que hizo Graciela Villar cuando se presentó en público con un discurso muy combativo, con un discurso duro, muy de izquierda, tanto izquierda a izquierda, un poco radicalizada, y se mandó aquella famosa frase, esto es entre oligarquía y pueblo. Eso no cayó nada bien, inclusive tampoco dentro de las propias filas del Frente Amplio, porque consideraron que era marcar una división y decir, bueno, estás de este lado o estás de aquel. Fue muy cuestionada Villar, bueno, ella salió a dar explicaciones, después moderó un poco el tono de su discurso, dijo que no era así, pero bueno, esto ya estaba dicho, fue un insumo de campaña de ataque de la oposición, hoy gobierno electo, frente a lo que es el Frente Amplio. Y bueno, respecto a este tema, es que Graciela Villar dice, la historia me absolverá. Dice que, como dijo Fidel Castro, la historia me absolverá. En definitiva, no sé, supongo que se referirá a que a medida que pase el tiempo, la gente verá si esto era una cuestión de oligarquía y pueblo o no. A mí me parece que más allá de la historia, más allá del tiempo, más allá de Villar y más allá de Fidel Castro, me parece que no fue una frase feliz porque después vino todo un tono de campaña que era de componer, de entendernos, de dialogar, de acercarnos, de no dividir, y parecía que Graciela Villar iba en sentido contrario. Pero en definitiva, hoy, ya pasada la elección y ya conocidos los resultados, la ex candidata a la vicepresidencia del Frente Amplio, por el Frente Amplio, señala esto que recoge hoy el semanario búsqueda en una extensa nota que hay en la edición de hoy. La justicia cierra la investigación contra argentinos vinculados al dinero K, es otro título de búsqueda. La UPM compra madera de Argentina. Bueno, UPM está comprando, dice el artículo, entre uno y tres camiones por día a Argentina. No saben si esta estrategia la van a mantener, en principio es por seis meses, hasta mediados del 2020, y bueno, la empresa instalada en Uruguay se provee de madera de Argentina, además de la uruguaya. Evidentemente, no sé si es que no da abasto, pero esta es la realidad. Denuncian escenas de extrema agresividad en el INED, en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Un director, bueno, aquí lo dice el título, ustedes lo pueden ver, el director dice que mandaba a la presidenta. Bueno, hay denuncias aquí de algunas actitudes y reacciones un tanto irascibles, un tanto violentas, respecto a lo que era el funcionamiento de las jerarquías del INED, y aquí hay un integrante, este es el representante de la ANEP en el INED, que hace estas denuncias porque el director que hacía este tipo de... tenía este tipo de actitud, parece que salió a la prensa a decir que habían sido otros los motivos de su renuncia al INED. Esto molestó a la persona que vemos en la foto y dice, bueno, yo salí a hablar porque cuando escuché lo que decía este señor de por qué había renunciado al INED, bueno, me pareció que era una falsedad y una falta de respeto a la institución. Yo quiero ver el nombre, Limber Santos, ahí está. Bueno, dice que él denuncia que Pablo Cayota se retiraba de las sesiones de la comisión directiva dando portazos y siempre a los gritos, en un modus operandi, similar al del exdirector ejecutivo, Mariano Palamidesi, que mandaba a la presidenta y se iba, asegura, él designado por la ANEP en este organismo que evalúa el sistema educativo uruguayo y aquí está, ¿no? Yo salgo a hablar ahora por lo que dijo Cayota sobre su renuncia al INED de los medios, porque sus explicaciones me parecen falsas y porque con esa actitud tan poco honesta le hace mucho mal a la institución, dice el consejero. Bueno, esta es otra de las noticias de búsqueda. Seguimos con algunos títulos. Argimon reivindica su militancia feminista y asegura que controlará que se cumplan los derechos de la nueva agenda. Me parece que en Beatriz Argimon hay una de las figuras, uno de los elementos políticos que tienen que brindar, de alguna manera, alguna certeza, como tranquilidad, como esa sensación de que se puede apostar a ver qué va a pasar en este sentido, porque es una defensora acérrima de todos los derechos, ni que hablar de los temas de género y feminismo, ¿no? Pero de todos los derechos adquiridos, de todo esto que tanto se cuestionó en campaña electoral, de que si ganaba la coalición iban a borrar todo de un plumazo y bueno, más allá de que desde la coalición lo habían dicho distintos actores de que esto no iba a ser así, la propia entonces candidata a vicepresidenta, hoy vicepresidenta electa, aseguró de que iba a mantener y asegurar de que se cumplieran los derechos de la nueva agenda y los derechos conquistados. Pese al propósito de la intendencia de denominar calles con figuras femeninas, la comisión asesora rechazó la mayoría de las iniciativas. Este tema ya lo habíamos visto, no sé qué tanta historia con ponerles nombres de mujeres a las calles de Montevideo, podría pasar, de hecho pasa en otros departamentos, pero la noticia se centra en Montevideo, desconozco cuáles son los argumentos, lo que me parece que seguimos bien típico de la uruguaya, ¿no? Enfrascándonos en una cantidad de cosas, porque acá yo estoy leyendo Ana Monterroso de la Valleja, quiere decir que hay calles con nombres de mujeres y el otro día yo les tiré la idea, no les cobro nada, ¿eh? Ida Vitale, ¿por qué no le ponen el nombre de la escritora y poetisa uruguaya premio Cervantes 2018, una mujer estupenda, radiante, que derroche inteligencia y talento y además hacerle un merecidísimo homenaje en vida, ¿no? Porque todavía la tenemos entre nosotros, Ida, y bueno, de repente elegir una calle y ponerle su nombre, bueno, sería una forma de romper ese hielo y decir, ay no, esta no porque tal cosa, no, la otra no la pongamos porque puede pasar tal otra. No sé cuáles son los argumentos, insisto, reitero, pero de todas maneras me parece que no habría, en principio me animo a decir, de que no habría ningún argumento que justifique, que se tranque el hecho de ponerles nombres de mujeres a las calles de Montevideo. Tiene cargo de confianza, tiene cargo de conciencia, aquí la columna de Fernando Santulo. El pensador nacionalista Metol Ferré, un nexo ideológico entre los Tupamaros y Manini Ríos. La búsqueda de un ministro de salud complica a la calle Pou, mientras se aleja su idea de tener un nombre con peso político. Mientras el Frente Amplio busca candidatos para retener votos en Montevideo, opositores analizan cómo pueden presentarse juntos. Orsi, intendente de Canelones y quien fuera jefe de campaña de Martínez en la etapa rumbo al ballotage, confía en que no habrá sobresaltos con el cambio de gobierno, no es el primer actor relevante del Frente Amplio que hace estas afirmaciones, la han hecho incluso algunos ministros, por ejemplo el de Economía Danilo Astori, de que no era el apocalipsis si ganaba la oposición, que no va a haber sobresaltos como dice Orsi, que no es que se vienen estallidos sociales y se viene una cantidad de situaciones desastrosas para el Uruguay. No es así, hay que tener un poquito más de confianza y no hay que tener tanto miedo a los cambios porque bueno, hay que dar oportunidades también a que otros demuestren si están capacitados para hacer las cosas o no, en cuyo caso la gente irá a las urnas y les dirá, lamentablemente se les terminó el crédito muchachos, sigan trabajando y sigan participando. Los colorados deben trabajar en la capital, dice futuro secretario departamental. En otros titulares, sin progresos educativos se estancó el desarrollo humano. Agentes expectantes por Argentina, el dólar oscila levemente, hoy es el primer día, las primeras 24 horas se están cumpliendo de que Alberto Fernández es el presidente argentino. Constructores reactivan obras entusiasmados con la promesa de la calle Pou, no, 48 horas porque asumió el martes, perdón. Constructores reactivan obras entusiasmados con la promesa de la calle Pou de liberar el mercado de viviendas promovidas. El Poder Ejecutivo tiene más demandas iniciadas de las que enfrenta como denunciado, muchos son juicios de cobro. Mercado brasileño en riesgo ante la competencia europea, las empresas uruguayas pagan sueldos relativamente altos pero la canasta ejecutiva es de las más costosas de la región. Bueno, las empresas uruguayas sueldos relativamente altos, algunas, hay otras que no, hay otras que se manejan con lo mínimo que puedan pagar y la canasta sigue siendo tremendamente costosa. En concreto a la gran mayoría de los uruguayos, bueno, tenemos dificultades, ¿no?, en algún momento para cubrir todo el presupuesto, todas las cuentas, todos los compromisos y bueno, y además también está, cuando se divide el día se habla de 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para esparcimiento, ¿no?, 8 por 3, 24. El esparcimiento, más allá de ir a un parque a tomar un mate o a contar gaviotas o a respirar el aire de mar o alguna cosa así, cualquier esparcimiento, pero ya es plata. ¿A qué voy con esto? A que cubrimos las necesidades básicas primordiales, ¿no?, la alimentación, la salud, la vestimenta, la educación y bueno, también viene un poco esparcimiento. O sea que más allá de que haya algunos sueldos interesantes a la hora de destinar dinero a todos estos rubros, termina no alcanzando. Vamos a repasar algún titular más del semanario Búsqueda. Con varias de las principales economías mundiales creciendo poco, inversores deben bajar las expectativas o ahorrar más. En otros titulares, las Fuerzas Armadas necesitan mejorar sus controles en el espacio aéreo, naval, de vigilancia fronteriza y cibernético. Bueno, una demanda enorme de las Fuerzas Armadas, muchas necesidades para satisfacer estos controles. Tanto hablamos de los controles, de los controles, bueno, si no hay recursos, difícilmente los controles, como tantas cosas, se puedan llevar a cabo. Díaz asegura que la reforma del Código del Proceso Penal es irreversible, aunque teme que en un nuevo gobierno se hagan cambios que afecten su eficacia. La imagen negativa de los agroquímicos es por malas prácticas en su uso, dijo el gerente de ventas y marketing de Singenta. El reintegro del IVA al gasoil para la agropecuaria fue de 2 millones de dólares anuales y benefició a pequeños productores. Ninguna fiscalía en el mundo tiene una conducción colegiada, es otro título del semanario Búsqueda, tras lo cual vamos a repasar algunos titulares de Radio Monte Carlo. Aquí tenemos esta información vinculada al incendio de Rocha. Está casi extinguido el fuego en el balneario La Esmeralda, las lluvias de la madrugada contribuyeron a extinguir las llamas de magnitud que afectaban al lugar, aunque hay determinados focos puntuales de que bomberos tratan de combatir a esta hora. Seguimos intentando la comunicación con Gerardo Martínez desde Rocha para que nos haga una apuesta a punto. Un total de tres personas fueron detenidas tras el Clásico en el Estadio Centenario. Bueno, un Clásico, qué te voy a decir del Clásico, ganó Nacional 2 a 0, Peñarol fue la de Bacle, en cinco minutos Peñarol se hizo añicos, porque en cinco minutos Nacional hizo dos goles y en ese mismo lapso Peñarol pierde un jugador tontamente muy bien expulsado. Yo lo expulsaría y lo procesaría sin prisión por la alevosía con la que le pegó el jugador de Peñarol a un jugador de Nacional capaz de lastimarlo. Le podría haber arrancado un diente, le podría haber cortado una ceja, yo qué sé, le podría haber partido el caballete, porque le pegó alevosamente un codazo en el medio de la cara cuando saltaban a buscar una pelota dividida, muy bien echado el jugador de Peñarol. Y bueno, Peñarol quedó con 10 y dos goles abajo. Y además se desarmó porque Peñarol desapareció de la cancha, se le terminaron las ideas, quedó en su campo, en la mitad de la cancha de su equipo, prácticamente no volvió a avanzar. Y un Thiago Cardoso que había mostrado el arquero de Peñarol actuaciones excelentes en el primer tiempo también se desbarrancó. Como que Peñarol lo afecta, lo afecta psicológica y anímicamente, emocionalmente, los goles en contra no se pudieron reponer, no se pudo recuperar Peñarol y Nacional, bueno, se floreó, mostró todo su juego y terminó quedándose con este clásico y con el campeonato clausura. Ahora Nacional campeón de clausura, Nacional campeón del anual, Peñarol campeón de la apertura, el próximo domingo jugarán por el campeonato uruguayo. A ver quién es el campeón uruguayo, Nacional llega con ventajas tras haber ganado ayer, por lo tanto, bueno, Peñarol la tiene difícil, la tiene que remar en repecho y en dulce de leche. Peñarol sabe de gestas de este tipo, de revertirlas, pero hay que ser muy contundentes y hay que estar muy mentalizados y muy concentrados en el partido del domingo para tratar de dar vuelta a esta situación y forzar más clásicos que le permitan de repente a Peñarol quedarse con el campeonato, pero Nacional tiene todo para ganar. Si Nacional gana el domingo, ya es campeón uruguayo. Si Peñarol gana, va a haber que jugar más partidos para definir. Seguimos compartiendo los títulos de Radio en Monte Carlo. Hayan restos humanos en área cerca de la Antártida donde se perdió el avión chileno, el intendente de la región chilena de Magallanes, José Fernández, desde cuya capital, Punta Arenas, partió el C-130 que vemos en imágenes que desapareció rumbo a la Antártida con 38 personas a bordo. Decía que Fernández informó que se encontraron restos humanos en la zona donde se perdió contacto con la aeronave. Bueno, está, qué otra duda cabe. Yo estaba leyendo La Nación, fijate vos, muestran allí esta imagen, pero un título decía acá, las primeras fotos de los objetos que serían del avión desaparecido. Encuentran una rueda de un avión Hércules C-130 flotando en el océano donde se perdió el avión. Y dicen, bueno, encontramos esto, sería del avión, esto hay que confirmarlo. No sé, a alguien se le perdió una rueda de avión cuando estaba, no sé, bañándose en la playa. Es medio curioso, pero el diario La Nación lo pone en condicional. Serían del avión desaparecido cuando todos los medios ya, y más con la aparición de restos humanos, ¿no? Qué terrible, la verdad, una verdadera tragedia que tiene conmocionado al país trasandino. Nacional conquista el torneo clausura al derrotar a Peñarol por 2 a 0. Los goles del equipo que dirige Álvaro Gutiérrez los convirtieron Gonzalo Castro y Guzmán Corujo. Bueno, Gonzalo Churi Castro que ha vacunado a Peñarol en los clásicos de manera insistente y reiterada últimamente, y Guzmán Corujo, este corpulento defensa, mezcla de vikingo que tiene esa barba bien tupida, que cabeció muy bien ante el error de Fabricio Formiliano, que debió cortar esa pelota que venía de un centro, pero bueno, no lo logró, y el jugador de Nacional conectó un cabezazo que terminó con el 2 a 0 de Nacional. En otros titulares de Radio Monte Carlo, carniceros, bueno, se descartó lo del IVA, ¿no? Ahí se me fueron los carniceros, ¿dónde están? Acá. Carniceros y consumidores analizan convocar movilización por precios de la carne, una agrupación de carniceros y consumidores analizan convocar a una movilización a nivel nacional en protesta por los altos precios de la carne y además se había hablado de pedir que por lo menos para las fiestas le quitaran el IVA a la carne, cosa de que a la gente le resultara un poco más en cuenta comprar, pero esto fue rechazado, o sea que no hay tal posibilidad y bueno, esto está generando mucha molestia porque dicen, bueno, denos un poquito de aire. Villar no descartó ser candidata a la Intendencia de Montevideo, dijo que considera que para el Frente Amplio sería de mucha utilidad estar en otro nivel de trabajo. El fuego continúa sin control en el balneario La Esmeralda y varias casas fueron destruidas. Bueno, contradictorio el título que pone acá, el fuego continúa sin control en el balneario La Esmeralda. Y acá dice, está casi extinguido el fuego en el balneario La Esmeralda. Bueno, vamos a develar esta incógnita cuando estemos en comunicación con Gerardo Martínez, que la misma finalmente llegó. Estamos en línea con nuestro colega y amigo Gerardo Martínez, corresponsal en el departamento de Rocha para Canal 4 de Montevideo. Gerardo, ¿cómo estás? Te estamos viendo. Contanos cómo está la situación a esta hora en el incendio de La Esmeralda. Abrazo Marcelo, saludos para todos los amigos de Canal 11 de Punta del Este. Yo te diría que la lluvia fue el gran milagro que surgió esta madrugada, porque en la madrugada estábamos allí con las cámaras. Seguramente, Marcelo, tú me podrás comentar la primera imagen que tienes ahí del incendio. Los vientos se arrimaron hacia el balneario La Esmeralda y trasladaron todo el fuego. Se estima que pueden ser unas 12 viviendas las que fueron completamente destruidas por el fuego, Marcelo. Ya tienes alguna imagen seguramente tú ahí y me gustaría tu impresión a propósito de lo que estás viendo. Esa es una cosa fantástica, ¿no? Es verdaderamente la representación gráfica del infierno con unas llamas enormes, abundantes y además voraces, que parecen que se destruyen absolutamente todo a su paso. La verdad que son imágenes de impacto, Gerardo. Tú sabes, Marcelo, que eso fue antes de que apareciera la tormenta, que fue una bendición para los vecinos de La Esmeralda. Esa situación que tú estabas describiendo era lo que estaba ocurriendo. El viento, el fuego, la destrucción. Realmente la evacuación del balneario, decisión que tomó la Dirección Nacional de Bomberos, fue básica para que no ocurriera alguna tragedia en el balneario. Y la lluvia, luego, que se prolongó por unas dos horas aproximadamente, provocó que esos focos de fuego y ese incendio voraz, finalmente fueran detenidos por las precipitaciones. A esta hora nosotros recorrimos el balneario, no encontramos focos de fuego. Sí, hay, por ejemplo, algunos troncos que todavía tienen esa clásica columna de humo. Allí se le ve la brasa. Y hay un elemento preocupante, Marcelo, que seguramente tú podrás manejar la información. Nos acaba de notificar el Comité Departamental de Emergencias de Rocha que el Instituto Nacional de Meteorología acaba de presentar una alerta amarilla por fuertes vientos en la zona, lo que puede complicar aún más la situación que se venía atravesando en este balneario. Porque las precipitaciones calmaron el fuego, llevó tranquilidad a los vecinos, pero ahora aparecen estos vientos que se van a prolongar prácticamente, según dice Inumet, creo que hasta la hora 16, Marcelo. Sí, exactamente. Estamos visualizando la información que brinda Inumet, que se va a actualizar, como tú decís, a las 4 de la tarde. Es un polígono amarillo, además, que está comprendiendo prácticamente solo esa zona, lo tenemos al aire en este momento, el mapa de Inumet, porque va desde la zona de Chuy, Punta del Diablo, hasta Piriápolis, pongámosle, y es bien la zona de la costa, o sea que toda esa zona de riesgo que todavía está en situación de emergencia, está comprendida dentro de esta advertencia amarilla, que es por vientos fuertes y persistentes. Se habla de rachas de hasta 80 kilómetros por hora, lo que se transforma en un elemento muy negativo para lo que es esta situación. Sin duda, porque además parece mentira que estos vientos ahora lleguen hasta esta zona de las playas del departamento de Rocha. Te digo, ya en este momento se hace sentir el viento en este lugar. Esperemos que la tarea que están realizando los dos helicópteros de la Fuerza Aérea Uruguaya, el personal de bomberos, el personal del ejército, la policía, el personal de la Intendencia Departamental de Rocha y los vecinos puedan, cuando vean algún foco de fuego, inmediatamente sofocarlo para que no se genere nuevamente otro incendio aquí en la Esmeralda. Hay que recordar, Marcelo, que el fuego se inició, no se sabe de qué forma, el día martes alrededor de las 15 horas aproximadamente, en un área, aparentemente en una zona militar. Allí comenzó el fuego, el incendio. Esa zona militar es conocida como la base. Luego se desplazó a terrenos privados, campos que hay en ese lugar, y fue quemando unas casi 3.000 hectáreas en todos estos días, de montes, de acacias, de pinos, que naturalmente los destruyó totalmente el fuego. Y además se dio otro fenómeno muy particular, que el fuego se desplazó desde la zona del océano, para que tengan una idea, cruzó la Ruta 9, y pasó a los campos que están frente a este lugar, estamos hablando del kilómetro 286 de la Ruta 9, y allí, al costado de la Ruta, era prácticamente imposible transitar, porque las lenguas de fuego eran enormes. Marcelo, felizmente ahora la Ruta está nuevamente restablecida, hay pérdidas millonarias en la Esmeralda, probablemente por encima del millón de dólares, pérdidas para los propietarios de las viviendas que se incendiaron, pero además, pérdidas, hay decenas y decenas de columnas de madera, de UTE, que cayeron como consecuencia de que el fuego las destrozó, cableado eléctrico que también se perdió, no hay energía eléctrica aquí en esta zona del departamento de Rocha, los servicios telefónicos casi tampoco se pueden contar con ellos, porque además, por la falta de energía, la antena que abastece toda esta zona de los servicios de la telefonía uruguaya, han quedado sin la energía eléctrica y no se puede brindar el servicio. Por suerte, felizmente, anoche estábamos sumamente preocupados, porque veíamos como personas intentaban apagar el fuego, ese fuego que tú comentabas recién al principio, y generaba incertidumbre, porque si te rodea el fuego, ya sabemos lo que puede pasar. Pero felizmente, hasta ahora, no hay ningún herido en la Esmeralda, en este incendio, como te contaba, que comenzó el día martes, y que esperemos en el transcurso de las próximas horas, con el combate que están haciendo los trabajadores de la Intendencia Departamental de Rocha, los dos helicópteros que te decían de la Fuerza Aérea, el personal del Ejército y los bomberos, aquí está el Director Nacional de Bomberos, se pueda finalmente controlar este incendio, que como te contaba, cuando hicimos la recorrida, pasadas las 8 de la mañana, dentro de la Esmeralda, no había fuego. Ahora los vecinos pretenden retornar a sus casas para ver qué fue lo que ocurrió y qué quedó de las viviendas, pero por el momento, la zona sigue evacuada, Marcelo. Bueno, eso que vos señalás, me parece que es lo más sustantivo, que al momento no tenemos que hablar de personas lesionadas, ni de vidas perdidas, más allá de las pérdidas materiales, que son muy importantes, de esta sensación impactante de evacuar la totalidad del balneario La Esmeralda por decisión de las autoridades. Ayer, Palomeque, otro dato relevante, ahora que vos hablabas de las lenguas de fuego, Palomeque hablaba de que abrieron un cortafuego de unos cuantos metros de extensión y resulta que el fuego lo había cruzado en cuatro puntos, debido al viento, debido a la altura de las llamas, porque tomemos en cuenta que hay eucaliptus que de repente puede medir más de 20 metros y cuando se prende fuego la copa y con el viento se traslada y cruza importantes distancias, como ocurrió con esta medida preventiva que instaló bomberos al abrir un cortafuego y que finalmente el fuego terminó cruzándolo. El fin de semana estuve por Punta del Diablo y me llamó mucho la atención, todo a los costados en ambas banquinas de la Ruta 9, la gran cantidad de material combustible que había. Inclusive pensé, digo, esto para un incendio forestal es ideal, falta una chispita y bueno, tal cual fue lo que ocurrió, mucho tronco, producto quizás de temporales o de alguna tarea de monteadores, etcétera, pero como que en definitiva había quedado allí una madera que, bueno, la prueba está ante la más mínima situación o condición favorable para el incendio, bueno, se transforma en una calamidad, ¿no? ¿Recuerdas tú que ya tuvimos un incendio cerca de La Pedrera en el balneario Santa Isabel esta misma semana? El mismo martes, cuando nosotros veníamos alrededor de las 15 y 30 para La Esmeralda, pasamos por Santa Isabel, por la Ruta 10 y no veíamos ninguna columna de humo. Cuando llegamos a La Esmeralda, nos informan que había otro incendio en Santa Isabel, allí aparentemente un grupo de personas jóvenes estaban haciendo un asado y se descuidaron, el fuego comenzó a desplazarse y terminó con cuatro viviendas totalmente destruidas. Entre ellas, estas viviendas, hay una casa de turistas argentinos que no quedó absolutamente nada. naturalmente, ahora, bomberos, la policía trata de ubicar a estas personas jóvenes que habían iniciado ese fuego para compartir con un asado al mediodía, pero por ahora no fueron ubicados. Y luego tenemos este episodio aquí en La Esmeralda que esperemos el viento no termine generando nuevamente que aparezcan focos de fuego. Hay, en la zona entre Punta del Diablo y La Esmeralda, algunos lugares donde el viento ya comenzó a generar alguna columna de fuego, porque lo que te contaba, es decir, cuando quedan esos troncos con las brasas, allí nuevamente se reflota el incendio. Yo creo que de ninguna manera va a llegar a lo que eran las primeras imágenes que veíamos, Marcelo, al comienzo de este informe. Para cerrar esta comunicación, tú decías que habías estado recorriendo un poco la zona. La pregunta es, las lluvias de anoche, que no sé con qué intensidad habrán llegado a la zona del incendio, aquí en Punta del Este fue lluvia torrencial, pero fueron 45 minutos, no más que eso. Esas lluvias, ¿permitieron apagar, permiten decir que la situación está dominada, controlada o todavía no? Yo te diría, Marcelo, que según los vecinos, las lluvias se extendieron por más de una hora, aproximadamente. Y luego, esa lluvia fue fundamental, porque antes de la lluvia, era lo que tú comentabas recién con las imágenes, era asombroso, impactante, impresionante, como el fuego se desplazaba, pasaba por viviendas de madera que las destrozó totalmente. Y cuando hicimos la recorrida, a la hora de mañana, no encontramos ningún foco de fuego en el balneario La Esmeralda, Marcelo. Impresionante. Estamos repitiendo esa imagen de una casa que es literalmente devorada por las llamas, nunca más gráfico y nunca mejor dicho, aquello de que el fuego se devoró, las llamas devoraron, porque es tal cual, allí parecen esas lenguas de fuego que envuelven esa casa, además de material combustible, y que la destruye en cuestión de minutos nada más. Gerardo, yo te quiero agradecer muchísimo por esta comunicación en vivo, desde allí, desde Rocha, para actualizarnos la información. Sabemos que estás trabajando intensamente, prácticamente que las 24 horas, en un servicio que estás brindando para Canal 4. Y bueno, queríamos también aprovechar de todo el trabajo tuyo para informar a nuestros televidentes de la situación. Así que, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y seguiremos comunicados. Con mucho gusto, Marcelo. Estamos aquí a la orden. Cuando quieras el contacto, estamos a disposición de los compañeros de Canal 11 de Ponta del Este. Y gran abrazo a toda la audiencia de tu programa y del canal. Y luego, como es habitual, a través de Telenoche 4, pero por Canal 11 de Ponta del Este, ustedes van a tener una actualización, seguramente a partir del inicio del informativo este mediodía, con lo cual nos volveremos a encontrar. Gran abrazo, saludos para todos. Muchísimas gracias, Gerardo. Igualmente para ti, Gerardo Martínez, corresponsal de Canal 4 en el departamento de Rocha, un amigo de muchos años, que ha trabajado también muchas veces para nosotros, que siempre está bien dispuesto para este tipo de comunicación y brindarnos la información de primera mano a nosotros. Así que, bueno, muy gentil nuestro colega y amigo Gerardo Martínez con esta situación en Rocha, que, bueno, la lluvia trajo un alivio, pero no está todo dicho. Tenemos que cerrar este bloque. Vamos a repasar la cotización de las monedas, que en la plaza financiera local dice que el dólar a la compra en Pizarra se está a 37,15 y a la venta 38,65. El dólar Ibrow 37,44 y 38,35. El euro 40,24 y 44,12. El peso argentino 0,32 y 0,84. El real 8,68 y 9,98. Y la unidad indexada 4,354. Nos vamos a la pausa rápidamente. Estamos otra vez con ustedes.